Cuando se habla de la ciencia en México, sin lugar a dudas surge el nombre de un gran hombre, Guillermo Aro Barrasa, el padre de la astronomía moderna de nuestro país. ¿Será que ese 21 de marzo de 1913, al ver por primera vez la luz de este mundo, habrá surgido el deseo de querer saber más? Y en la abogacía no encontró la respuesta, así que filosofía y letras fue su nueva casa. Guillermo Aro había encontrado al maestro indicado, Luis Enrique Herro, y a partir de ese momento encontró su pasión en la vida, la astronomía. Los resultados en el laboratorio no se hicieron esperar y sus primeros trabajos de estrellas rojas y los aportes a la humanidad iniciaron. Sin embargo, el tiempo, su mayor obsesión, avanzaría para hacerlo retornar a su México y continuar con sus logros desde Tonantzintla y el Instituto de Astronomía, primero como investigador y posteriormente como director. También llegaron reconocimientos de todo el mundo. El Case Institute of Technology de Ohio le otorga el grado de doctor en ciencias, como reconocimiento a sus grandes aportes a la humanidad. Al Colegio Nacional ingresó en 1953, convirtiéndose en el miembro más joven. Fundó el Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya. La American Astronomical Society lo elige vicepresidente, convirtiéndose en el primer mexicano al que se le concede este honor. Y posteriormente es elegido miembro de la Unión Astronómica Internacional para que años después se convirtiera en el primer latinoamericano en llegar a ser vicepresidente de dicha institución. El proyecto del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica se hizo realidad. La importancia de crear instituciones en pro de la ciencia no solo se vio fructificado en el INAOE, sino también en el CONACYT años atrás. Las luces de la ciudad de Puebla envolvían a Tonantzintla y ya no era posible observar el cielo con la claridad de antes. Nuevas poblaciones se comenzaron a estudiar para encontrar el lugar indicado que alojaría un nuevo Observatorio Nacional, o por qué no, dos lugares como sucedería más tarde. Para 1986 la Academia de Ciencias de Rusia le otorga la medalla Lomonosov, que equivale al Premio Nobel de la Academia Sueca. Dos años más tarde, Guillermo Aro fallece dejando un legado científico, cultural, intelectual y también emocional a este México que en gran parte le debe su modernidad.